Dale like, comparte y la campanita Pero esta vez te invito yo, ¿no? Bueno, invito a tu Incepción Entonces, vamos a jugar por... Ah, voy a hacer esto yo Teclado, ratón Teclado, ratón, invertir, no, 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 no Editar teclas Avanzar, saltar, saltar con esto ¡Eso! Disminuir, aumentar, aumentar No, espéate, espéate Aumentar lo vamos a poner con el tabulador No, con el tabulador Divista remota a compañero con el espacio Ahí sí, aplicar ¿Cómo me conectaba acá? Acá, aquí está ¿Cuál portal? ¡Métete, hombre! No sé meterme el compañero, no sé yo Lo único juego que se va a escuchar algo menos raro por... Estaba probándolo un poquito Que se va a escuchar un poquito raro por... El audio que tiene el juego No sé cómo se actearlo, pero también se escucha bien O sea, el licencia del juego que se escucha como medio robótico No es que tenga la... Es que el licencia del juego que se escuche robótico Es como un cyberpunk Robótico 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 Ya Hola 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 Buenas Qué estás haciendo compañero? Hola Oye, después cómo lo vamos a seguir? ¿Dónde estamos? que se supone que me empieza ahí y tiene que avanzar solo ay que lindo ese robot karate kiss que es que a Sankerchino le dejaron en el foto en llamas hola son muy bien no, esta muy lindo el juego nard nard esta nardos si o no ooooy mira era una bola un gato jajajaj jajajaj vename espérame deja arreglar el audio habla 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 pero explica de que el juego osea todos lo conocen es que no se de que el juego amigo el juego se trata de unas pistolitas que hacen portales el juego es que si po pero tampoco voy a decirlo asi el juego es de de cooperativo con portales para ir avanzando osea nos tenemos que ayudar tenemos que demostrar el poco y cubo que tenemos juntos a ver si hacemos uno o no hacemos ninguno oye ahora yo soy la pelotita si di bonito elemento de la tabla periódica la cocaína cocina jajaja 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 Buena guachi, ponemos uno ya Buena guachi Naranza, ha sido el primero en adquirir la pistola Si, yo fui el primero Cero pan, cero pollo Inception Inception Cada pistola puede crear dos portales individuales No, acabo yendo de nada Ya llegué yo a por ahí Inception Ya Si, que ya trajo, ya pasé Yo ya pasé Pero para que me hagas y burla Si hay gris mejor que yo, no para que me hagas y burla ¿Qué ha pasado creo? ¿Qué ha pasado hermano? ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Peso dentro de la media! ¡Vamos! No hay tanque yo un norte, tambiénicitos No lo veo Esto Botón 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 No Botón ¿Sabes que a los humanos les desagrada hablar de peso? Ya ya sabemos que hacer acá Eso es verdad, a los humanos les desagrada hablar de peso Pobrecito Ya Abre Apretame la botona Apretame la botona Ahí va a caer Amigo, amigo Ya, pásamelo, pásamelo por acá Eh gole Por aquí tenemos Ya, y llegamos hasta acá Cuando lo estamos probando Cuando lo estamos probando lo llegamos hasta acá Así que más adelante no sabemos nada No No, llegamos a este nivel Recuerde que Mantente en el este No, tenis que mantenerte en el botón ¿Ya? Porque si no te manteni en el botón no puedo pasar y se me destruyen los portales No, ya Espérate No, espérate Ya, perdón Ya, ahora sí Eso P***** 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 Que uso de los portales raras Por fin Por fin yuda esto bueno no 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 te puedo compartir de aquí en esta capilla y ahora yo quiero hacer la velocidad se pueden elegir las pelotas puedo hacer una pelota puedo hacer tu pelota no me escucha acá adentro nadie te escucha es triste aloo 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 compañero ahora si esto es el centro computerizado de desarrollo, formación e investigación con sujetos humanos o secodeformis pero por que no lo llamamos mejor la central que paso deformix desde aquí os transportamos a la nueva pista de pruebas estamos haciendo deformix ってる y para eso A transformarnos en el mismo robot Con nuevas patitas Pero me Que fue eso Fue una transición De 5 minutos Avanzamos 2 minutos en el juego Y ahora otra transición Amigo Fue una transición De 2 minutos Avanzamos un segundo en el juego Y otra transición de 2 minutos Eso A ver por qué tiene esto Ya Te voy a posicionar Ah, reintentando Conectar con el servidor Ahí está Y ahora ¿Y ahora qué hay que hacer? Saltar Tendríamos que saltar Pero acá, mira Así Espérate Espérate Abre por larva Hacemos un portal acá Acá ¿A dónde? Acá Ejeje O Abre el botón Y apriétame la botón Y apriétame la botona Ahora Ahora no Espérate Espérate ¿Qué estoy haciendo? Sí Coév Amy No, idiota. Hace un portal acá, acá, mira. Aquí necesito un portal. Borra el otro entonces. Ya. Ese, ya, y el rojo, el rojo, hácelo ahí. Ahí, mira. Ahí. Cuando te abra la puerta, ¿ya? Ya, ahora. Aquí en la puerta. Buena. Y ahora yo me meto por aquí y... Cinco puntos de colaboración, son buenos. Jeje, oh boy. Ya, vamos. Ven, amigo, te necesito aquí. Otra... No, pero amigo, es puro carga este juego. Albert Einstein y su primo Terry. ¿Cómo de mal tienes que ser para ser un científico mundialmente admirado? Albert Einstein. Y tu primo se llama el Terry. Hola, ¿cómo estáis? Albert Einstein, bien. Hola, ¿cómo estáis, Terry? No, no, po. Albert Einstein, mucho mejor que Terry. Disculpando a las personas que se llaman Terry también igual. Así como este, el cari Terry. El... El... El cochino Terry. El cochino Terry. A los ganadores suele interesar. Jajaja. Es que... Me veo como pego sentadillas. Jajaja. 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 Ah, sí. También hay que decir que lo interesante también de este juego es que en cualquier minuto puede ver el... En cualquier momento podéis ver mi punto de vista. Si, ahorita, si yo lo estoy grabando con tu punto de vista también. Tranquilo. Abre, 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 abre. Jajaja. Listo, manito. Somos perlini. Ah, ya. Entonces me meto por tu portal no más, ¿o no? Mírate por este. Jajaja. 60 días, 60 días, 60 días. Oh, que loco. Más loco es esto. Espete, espete. Aquí la hay ratón, déjame cambiar. Esto podría ser fácilmente un gif. que esto no se puede que esto mira un botón entonces tenemos que llegar aquí pero con una bola se presta una donde soltar la bola, ah no, aquí está, mira y ahora tomamos esta, tenis que subir y ahora es así todo aquí, ah tenis que subir, al lado opuesto al lado opuesto y al mismo tiempo 1, 2, 3, ahhh abrtela, 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 abrtela nada cuál es ese, arregla, qué de este marca espérate, mira, mira allá mira allá y mira esto de acá que es larga o sea, yo voy a apretar la luna y por qué todo es tuyo weón son todos azules ah, vale, vale, en orden consecutivo primero no, pero bien, tenemos que, ah, ya, mira, cállate mira mira, mira 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 tenis que apretarlo todo lo más rápido posible apretá de acá y mira que se cambia de color sería más fácil si lo hicieramos entre los dos, ¿no? pero si no ayudáis como clavos mandril ya era tu presión a estos dos y yo presión a los otros dos estos dos y estos dos un porción de estos dos este que si era este que tengo y q bueno con una partida con una pichanga lo hago yo ese muño el picado déjale ya A ver, espérate, espérate, espérate. A ver, chúntale, chúntale al arco, chúntale. Elíquido. Ya. Pura arma. Poneme la pelota. Poneme la pelota, pibe. Buena pibe. Ahora otra pantalla de carga de 5 minutos. Portal 2 y sus pantallas. Lo voy a poner. Claro. Portal 2 y sus pantallas. Título de miedo. Título de miedo. Una vertente. Está bonito. Está bonito el juego. Me lo regaló este Vigarda. Estos son constantes. Mira, estas pruebas son peligrosas. Están como patrolearla. Me quemé este. Me quemaste, weón. Aaaaah. Aaaaah. No, ya. Eres gracioso morir. Te parece gracioso morir. Ya, a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Pero si lo viste, pues, weón. Ah, ya. Entonces, ¿taba bien? Sí, estaba bien. Hola, amigo. ¿Me voy a dar zanaco? No. Te vi feo, weón. Era un chocolito. Me voy a dar zanaco. Me voy a dar zanaco. Uy, mira. Estas son torretas. No, las otras son. Te sacas de la suya. Ay, eso es lo que hay que hacer, hermano. Me rompiste, po. Me rompiste. Ya, oye. Párate encima del botón. Puta. ¿Encima del botón? Sí, encima del botón. ¿Puede ser? ¿Puede ser pa? Sí, te dio el higo. Son de los muestros. Ay, qué pena, son de los muestros. Destruirlos forma parte de la prueba. Son tan poco importantes. Como vosotros para mí. Nooo. Son poco importantes. Como vosotros para mí. Claro que cariñosa. Mira, tengo un magsteel. Está bien. Nooo, mi magsteel. Apunta ahí arriba, mira. Apunta ahí. Ahí. Sí, pero cómo. Te quiero. Con portales, po, amigo. Mira. Cómo tan poco IQ. Le pega el portal ahí. Pégale el portal. Espera. Espera, espera, espera. Ay, no, 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 no. Tíralo para allá. École. Y ahora, este. Ahí. Buena. Ve que tiene poco IQ, amigo. Me lo llevé. Otra. Fíjate. Ahí está, ahí está. Mira que somos bonitos. Somos bonitos, somos bonitos. Somos bonitos. Es otra pantallita. Este se va a llamar Portal 2. El juego de la pantalla de carga. Estás haciendo muy bien. Continuad hasta la siguiente cámara. Puta en la huea. Hablando con un piso. Ha. Buen fin. Me juguen. No vas a empezar. Aленaste instrucciones. O una noche a la hidebanía. Jornalmaones. Te imaginai que nosotros dos somos ofensos Se le corto Oye, hijo Jackson Uno se enfrenta a los desafíos mentales Mientras que los... Ah, pero mis dedos no me dan pa' más Tengo pa' pasar tijera nomás El tramposo No, me dan los dedos Oh, esto se puso complicado Espérate, espérate, espérate Ah, ya, no es tan complicado Ya, está acá, dale Ahora, no, pues tonto Tú tenís que quedarte por el botón Puta, ya, tú estás grabando Se me crece el compañero y deja un portal Puta, amigo Ya, pase nueva Ya, yo le bajo, ya Desgraciado Nos quitaron puto, puwean Es que me enojo Que me quitan puntos Oye, me descontaron otro punto, puwean Ya, no voy a formar con vos, chau Ya, pues... ¡Ga morir! ¡Wow! ¡Vua, mata! Oh, que chido. ¡Uu, mamata! ¡Hui! 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 ¡Y ahora sí! ¡Pasa rápido! ¡Pasa! ¡Ya, eh! ¡Pasa! ¡Ya! ¡Oh, Dios! Deja un portal ahí por todas las... ¡Ya, espérate! ¡Ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡Baja! ¡Baja! ¡Me voy a matar a la copia! Espérate, 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 espérate... ¡Noooo! ¡Se han borrado los portales, pues, weónos! ¡Veinticinco puntos menos! ¡Aaah! ¡Ya no te la cuento! Voy a terminar debiendo puntos todo el juego. ¡Joder, qué trolazo! ¡Qué trolazo! ¡Cabro, cabro, 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 cabro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pasa, no más, hermano! ¿Qué haces? ¡Oh, mi casa, te lo mato de nuevo! ¡Pasa, no más! ¡No me matí porque quiero ver algo! Bien. ¡Pasa, no más, pero...! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ah, me dividio! ¡Wii! ¡Wiii! Oh, yeah. Y ahora, ahora es fácil Me quería blastar Ya pero bueno culiado, vete ahí ahora Pero bueno por el culiado Espérate, espérate Ahora donde tengo que ir jefe Ya Me quedo pegando, ahí está ¿Dónde estoy? Que me confundo Sorry, sorry, sorry Pero ya es la Ya es la última parte 17 puntos de colaboración 17 puntos de colaboración Ya Ya pasa Cuando estén listas las cosas Avanza Ya quédate en medio Avanza Quédate sin tocarle Avanza Avanza Quédate ahí No te hay que cansar No te hay que cansar Pero no dijiste que había uno más adelante Ya, ahora sí Amigo De verdad que no va a caer sin puntos Algo un Ready Dale 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 Uy Nadie no es un zippo Espera que Espera bien la este Seguir lo peor de todo esto Que si nos está contando entrar Nos va a contar el doble salir de esto Avanza 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 Guay Y ahora baja Ya Que te veis linda avanzando Jeje Guay Guay Avanza Avanza Bueno Avanzale A ver saliste Buena compañero No pudiste salir No saliste de la cara Buena 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 Tírame Tírame la escuda Tírame la cuba en la cara Tírame la cuba en la cara Abajo tuyo Yo sé cómo se hace Taba viendo mientras me mataba y hartas veces Cómo se hacía Mira Tú venís por acá Y ponéis portal ahí Te quemáis un poquito Y otro portal allá Y ahora se viene otra ventajita de carga La verdad es que la puntuación final Reflecará todos los aspectos de vuestra actuación Por ejemplo Azul Acabas de perder dos puntos de asesoramiento Abre dos puntos Peti Pantajita 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 Body Atlas Peabody Atlas Tan bueno He de insistir No es una competición Pero si lo fuese Naranja Estaría ganando ¡Eh, eh! Trolazo Voy ganando Azul recibe Cinco Puntos de colaboración científica No, la pelota es mía Mi mamá dejó que me vaya a almorzar La pelota es mía Me voy Haz a la pelota Me voy No, no, no No me quede muy tiempo Wea No me voy a matar Y te voy a contar puntos Ya, matame Soy inmortal Puro titanio Puro titanio Esto tiene pinchos Esto tiene pinchos Yo no me confío De esto Tiene pinchos No Ah Ah Espérate, espérate, espérate No, no, no 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 Sale Lo de tiempo Si va a ser Yo no portale No, si no se va a ser Dejalo portale Listo Y ahora si Ja 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 Ahora si Salta, salta Salta, salta Buena Va a subir alto Ya No, idiota No, no, no No, no, no Es así Te tengo que subir alto Para que te dé tiempo No, basta, basta, basta Rápido Tenés que meterte En los pichos Ahí abajo En los pichos Buen línea Ya ¿Qué más por aquí? Nada más No Te voy a hacerte una portala Para que vado Bandí Mira Te voy a hacerte un portal A los bandíos ¿Por dónde quiere el portal? Te voy a hacerte un portal Ahí po Te sirve Un portal a lo maldadoso Lo malvado Hola amigo Hola compañero ¿Qué tal? El trabajo en equipo Consiste en que dos o más personas Colaboren Con el fin de no fracasar Catastroficamente ¿Catastroficamente? Para no fallar Catastroficamente ¿Ustedes fallan Catastroficamente? Buen video Catastroficamente Está bueno Pruebas fuera de los límites Del laboratorio La siguiente prueba Es tan creativa Yo no puedo Esto No quiero deciros Qué buscáis Lo sabréis Cuando lo encontréis Naranja Acaba de perder 50 puntos En colaboración Ah Perdí 50 puntos Ah No dejo el más con vos Me ahorré puro punto Ándate la chucha No El intro robador El abismo El abismo ¡Ah! Un ritmo ¡Ah! Ya vamos. Oye, cara de cacastrófico. ¿Dónde tenemos que ir? Abajo. ¿Será acá? ¡Mesh! En Berlín. ¿Qué es esto? Ya, pues, hay nadie para allá. Vamos a hacer un timer. Ahora. Puta, ven para acá, pues. ¿Dónde es? Ahí. Ya. Mira para acá, acá yo voy a hacer un timer. Puta, que estrolazo, mi amigo. Pero si le estoy dando a la E, ¿no? Amigo, siempre he sido con la E. Ah, ya, ya. Acá, pues, pavo, güey. Ahí, ya. Un timer, ¿no? Ya. Uno. Dos. Tres. Ahora. Es Berlín, eso es bueno. ¿Había portal ahí? Uno. Dos. Tres. No, pues, buen seco. Ahora. De nuevo. Voy a poner un portal. Ya, ya. Uno. 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 Dos. Tres. Te lo borré. Sorry. ¿Viste qué hacer ahora? ¿Dónde hay equipo? Acá. No, acá. A lo mejor no, no teníamos que haber entrado los dos, amigo. Mira que yo no. Oye, cacastrófico. Mira. Espérate, espérate. Ven. Ven, 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 ven. ¿Y cómo pasaste pa allá? ¿Con magia? ¿Con magia? ¿Dónde? ¿Qué se hace? Espérate. Activamos los portales. Activamos y te cerró la puerta. Algo acá. Ah, el disco, po. El manito del disco. Sale, Julio. Es mío. Mío. Sale. Mesh. Insert the disc. Si has logrado superar esta prueba de líder intrascendente. Casi se me olvida. Cuando salís de las pistas de pruebas, la única forma de recuperaros, es desmontaros con violencia. Y luego re ensamblaros con cuidado. Çok suerte. No se impideis dolor. No tengas unaónimo. No tenéis manera de comunicarse. Hey, Largo. Me dejaste pillado. ¿Cómo metaste? ¿Cómo mataste? Me mató el güey, no sé ni cómo. Hay que hacer todo de nuevo, dejo el episodio hasta acá, pero ya hombre, un buen tiempecito. ¿Lo hicimos al final o no? ¿Cómo llegaste tan lejos, amigo? Con magia. ¡Mira, manito! Dice, advertencia en los recorridos. Abre este botón y le pregunto después, bueno. ¡Ah, salieron monstruos! Nos vemos en la pantalla de carga. ¡Mira! Sí. Hubo también cariño en pantalla de carga. Bienvenidos al futuro. ¿Yo qué? ¿Qué pasa conmigo, la roba? Ya. A ver quién gana, a ver quién gana, a ver quién gana. ¿Me ganaste o no? ¿Empate? ¿Te puedo ganar entonces? A ver. No, por lo tramposo. Ya. Lo dejamos hasta acá entonces. Sí. ¡Adiós! ¡Despídate, boludo! ¡Despíditela! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oh no! ¡Me quedé pillada! ¡Oh no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!